Bienvenidos a el podcast de Poncho de Nigris y Marcela Mistral. Putazos. Ok, putazos. Bienvenidos a un episodio más de Hermanos de Leche. ¿Tú me hiciste a mí? Yo te hice. A mí nadie me hizo. Yo soy narizbola. También le hice una caca al bandido. Yo te hice y se inició. Saludos al buen Poncho de Nigris. Oye, hoy venimos disfrazados de Poncho de Nigris y de la mole el domingo a las 9 de la mañana. Bien atravesado. Se está viniendo el caballo. Se está viniendo. ¿Cómo se viene un caballo? Cuando se está viniendo. Oiga, señor caballo. Se le ve la verga bien dura. Ya tiene el lipstick, ¿verdad, Carmen? Oye, a mí cuando te para la policía, ¿cómo anda? Con madre. ¿Andas cansado, mijo? No, no puedo. Ay, güey. Me estoy intoxicando, güey. No, es que son hechas con pinche plásticos hechos así. Ay, 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 tequila de eso. Sobra, nena. Ay, sí, no, no me estás haciendo la cobra. Ay. ¿Y, Nicho, dónde estás? ¿Ares Ken? Me debes dos 500, Nicho. Bienvenidos a Hermanos de Leche en el Especial. Soy un pensador. Cosas de Halloween. Qué buenas máscadas. A empezar un ratito. ¿Tú sí salías a pedir Halloween? Sí, pero un caballo gordo. ¿Esto es un caballo percherón? Sí, entra. Sí, entra. Ni me cabe la finche. No entra. Ahí está. Te estás domando. ¿Qué tal, señores? Soy el reportario Carlos Caballero. Me da mucho gusto saludarlos. Soy el caballo que salía en las aventuritas de Pipo. ¿Cómo estás, Pipo? Está bien, verga, güey. Larry. Yo una vez hice un sketch con esa mamada, cabrón. Esa máscara. No, está saliendo. No kin, no kin. Hoy traigo a un amigo que les quiero porque se entera que se llama Osmodiar. Este dice, es el que me dice, cógete la chinga, su madre. Es Ivancito, no es Ivancito del caballo. Es el que me dice, ¿qué? ¿Que los mate a todos? Belzebú. Que los mate a todos y me coma. Psycho Killer. ¿Cómo es? Forever Young. Me encantó Bandido, Alan, Gau. Se encargaron ahí con la producción. Hoy es cosas de Halloween. Hay tantas cosas que envuelven al Hanukkah, ¿no? Sí, el Halloween, que es una tradición, dicen que es de Holanda. Vagana. Venían en barcos con brujas. Es celta. Es celta. Decían que el Halloween era de que la gente le dejaba comida a las brujas afuera de su casa para que no se robaran a los niños. Y aquí lo que hacen es, las chavas, dejan a sus hijos con su mamá para que no se roben a sus hijos. No, no. Sí, no. Los pelados se pelan. Se pelan y se roban a los hijos. Y jamás no vuelven. Cosas de Halloween. Aquí en Hermanos de Leche. Vamos a empezar con lo primero, mi querido Adrián Marcelo. Y es la gente que le gusta el perico. No. No, no, no. Carnal, es lo que muchos defienden como mexicanos, que el Halloween no es el que se festeja, sino el 2 de noviembre, el Día de Muertos. El Día de Muertos. Y ahora, pues, se puso todavía más de moda porque el ratoncito puso a una sirenita negra. Sí, güey. ¿Qué falta, güey? Sinegrita. Sinegrita. Pero dime una cosa, ¿qué falta? Si ya la sirenita es negra, falta que a ratos... Va a ser Black Panther por un albino. Sí, güey. O van a sacar a Cenicienta, que la van a hacer buchona, güey. No, va a tener verga. Sí, va a tener verga. Que está lavando así con una perra de foro. Ya, güey, no se salga del calzón, güey, lo que es, eh, y ya. Coco sí está bien chida, la neta, es que sí me hace llorar. Me tienes un poco loco, sí, güey. Sí está bien chida la movie, la neta. Qué hueva que tuvieron que llegar los pinches gringos a revivir este pedo. Pero al mismo tiempo, qué chido. La señora Coco, sí la ubicas, ¿no? Está en todas las colonias. Doña Mague, es Doña Mague. Está en la unidad modelo, está en la granja sanitaria. Siempre hay una señora almecedora que sí se parece a Coco, güey. Ahí le dieron el clavo, cabrón. La señora de Coco es la típica señora que viaja en viva aerobús y te hace que se retrase la bajada del audio. Que la suben como Aníbal Ecte. De pronto tú piensas que ya va a despegar y no va a subir. Y tú dices, ¿para qué la llevan? ¿Para qué la mandan a viajar, güey? Eh, avísenle que ya se ha morido, güey. Sí, o sea, es la típica señora que Coco es la que dice que... Señora, bájese hasta el último porque hace un pedo para subir todo. A esa gente deberían de llevarla documentada, compadre. Documentenla, o sea, en verdad, a esas señoras... ¿Quiénes tendrían que ser documentadas? Es que te da coraje, güey, porque tú traes el pinche pase VIP y de pronto empiezas a ver que un chingo de gente paralítica pasa antes, güey. Si tú no sabes, sabes que están más bromosos, pero documentenlos, güey. Sí, sí, sí. Vayan abajo. Sí, ahí les... Con un respirador. Bien sudados, al fin de hoy. Dijo, llegó la señora, pero no sobrevivió. Imagínate que de pronto están llegando las maletas y salen las señoras y... O la banda, güey. Tú me tienes un poco loco, un poquito, poco a poco. Recuérdame. Oye, qué ojete. Algo que no me gustó de Coco Kaysen. Imagínate, te mueres, güey, y que todavía desaparezcas en la muerte porque la gente no te recuerda, güey. Es que eso, pinche... Estos perros, los de Pixar, son los que no sé, güey. Es el diablo, güey. Hacen un laboratorio de ideas muy locos. Son al diablo, güey. Sí, están bien chidas. ¿Tú le pones a tus hijas las movies de Pixar, carnal? Sí, pero no, a mis hijas les gusta... Toy Story, por ejemplo, las clásicas. La 1 y la 2. No, les gusta... Estas mamadas coreanas. Ahorita como que los coreanos no los sé. Los coreanos, sí, BTS, ese pedo, ¿verdad? No me da miedo. Novelas también coreanas. O ese pedo está bien en series. O vatos que, háganlo usted mismo. Hay que hacer el capítulo de Corea. Sí, güey. Que es cierto que tiene la panocha hacia el lado... O sea, vertical. ¿Tú sabes cómo diferenciar una mujer coreana a una que no es coreana? ¿Cómo? Avientas una normal y se escucha... Y avientas una coreana y se escucha... Recuérdame. Bueno... Hay gente creativa y está esto. Daniel Migraña. Daniel Migraña, cuando dices... Siempre hay un cabrón en la oficina que no necesita invertirle 7000 bolas al pinche disfraz. Simplemente meterle creatividad. Y uno de ellos es Daniel Migraña. Vamos a ver que detrás aquí tenían pornografía. Y no es... Es la computadora de Daniel Migraña. Y está bien, verga, güey. Sí, güey. Estaba más flaco, ¿eh? Ahorita sí se ve más... Sí. Como que se subió en la combi y se volteó en la combi en constitución. Ahí se veía... Sí, como retención de líquidos de parte del señor Migraña, pero sí que... Llega una edad donde te mandas a la verga, ¿no? No lo puedo dejar de ver, güey. Si está bien, pasa, verga. La media que es con la que robas depósitos. Depósitos. Con la que el terco robó en soñadoras, te cojas. O sí... O... ¿Cómo se llama? ¿Dónde te préstamos familiar? Sí. Con esa media... Con esa media te la pones y sí te desfiguran, ¿no? El rostro... Caja popular. No te... No te identifican, va. Para nada. No hay forma, ¿no? El sombrito yo creo que sí lo compró y lo pegó. Nada más sabes a quién sí lo torcerían, a Tucán Guzmán. Sí. A ese sí es que... A Tucán Guzmán le dirían... Tú sin medio y con media te ves igual. Sí. No, deja tú. Cuando pide el asalto. ¿Cómo lo va a hacer? Ajá, mano. Sí, sí. No, se los ahogué en Tucán Guzmán. Esto para mí, aquí viene, se pega el tema, porque son esos de siempre un cabrón que le invierte siete, ocho bolas. A mí me tocó una vez un güey que iba disfrazado de Iron Man, pero tú dices, a ver, ¿qué cuenta? Que inviertas siete mil pesos en un disfraz que el juego lo compras por Mercado Libre o la chingada o por Amazon, o que tú le inviertas siete mil bolas, pero que sea tu creatividad como migraña. ¿Qué cuenta más, güey? Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo... ¿Por qué si es comprado el pinche traje? Hay una onda chitpostera, güey. Yo una vez me disfrazé de pícoro y ese pedo me va a perseguir hasta que me muera, carnal. O sea, es una mamada que ya hasta lo tienen en pinche. Y era de tres pesos el disfraz, pero está bien verga. Es como cuando tú te disfrazabas de marquitos o tu meme en los juegos de mecánicos. Yo, carnal, una vez me disfrazé de cuenta que mandé a cortar un pedazo de plástico así esquinado, me lo colgué aquí, le puse harina y una llave gigante. Iba vestido de perico. Y al lado iba a marcha parro. ¿Te acuerdas cuando te disfrazaban de viejito? De viejito, güey. De viejito, güey. O de hombre que chocó. ¿Te acuerdas que una vez fui a multimedios con una varilla atravesada y te quedas disfrazado? Le dije, no vengo disfrazado. Venía para acá para multimedios y chocamos. Y... Estaba muy bien hecho, güey. Sí, güey. Tenía un tubo atravesado, güey. Estaba muy bien hecho. Y valimos verga, pero estamos aquí presentes. Nomás decirle que con paracetamol se quita esto. Pero la banda que paga siete bolas, cinco bolas, tres quinientos. Normalmente son señores que es fiesta San Petrina, fiesta acá en Interlomas, donde le dicen al chofer. Págate ya la verga, güey. Palacio, cómprame, cómprame algo, güey. Oye, y eso... Drácula. Porque también son los cazapremios. Hay muchos güeyes que compran buen disfraz o hacen buen disfraz para chingarse. O sea, porque hay premios chidos, güey. De repente, treinta y cinco bolas. No, yo ven el UMA. Yo me saqué el segundo lugar. ¿Cuánto fue? En Harry Potter, hijos de la verga, me ganaron el primer lugar. Segundo lugar con Alfalfa. No le invertí nada. Haz de cuenta que yo... Pasan mis compas por mí y me dicen, eh, gente, no te disfrazaste, güey. ¿Cómo? Y uno venía de hombre lobo y uno compró en Soriano una máscara. Todos venían producidos y me dicen, no te pases de verga. Aguántenme tantito. Yo tenía unos tirantes de overall, la chingada, güey. Había visto... ¿Te acuerdas de movie de Alfalfa, güey? Sí, ajá. Entonces tenía pantalón charquero. Chingo de gel. Mi jefa nos peinaba con gel. Chingo de gel. Taz para arriba con spray, güey. Media hora. Pecas con el pinche de Taz. Lentes de botella de mi abuelo que en paz descanse, güey. Sin el vidrio y la verga. No, hombre, vato. ¿Sabes cómo sabía que iba a ganar, güey? Desde que me bajé en el pinche reloj, el Big Ben de ahí de Constitución, güey. Padre Mier. El Seven, el famoso Seven. Antes, en los Halloweens, desde ahí ya estaba lleno el culo, güey. Hasta el pinche culo de gente. Desde que me bajé ahí, güey, la reacción que la empezaba la gente a verme fue de que a la verga voy a ganar, güey. ¿De qué alfaz? Sí, güey. De que te mamaste. Me puedo tomar una foto contigo. Y era... Todavía ni había cámaras, güey. Era 1960. Sí. No, no. 1935. Y ya me pedían foto, carnal. Me pedían selfie. Y no había luz mercurial todavía, güey. Sí, pero a lo que voy es que me gané el segundo lugar en el UMA y me dieron 7 mil pesos en consumo. Es que eso me caga. Eso está... Ah, pero no. No, me dejé. Me los dieron en consumo. Dije, no se apuren. Ya nos pelamos de ahí, güey. Los 7 bolas. Volví al siguiente fin. Y se festejaba un güey. Le dije, aquí está tu cuenta. Dame los 5 mil, a verga. Entonces, le saqué 5 bolas. O sea, fui a sacarlos, güey. A mí me caga porque hay lugares que dicen, a ver, primer lugar un viaje a Cancún. Segundo lugar un viaje a Mazatlán. Que luego de repente, el barrio, me acuerdo, es el tiempo de que en primer lugar 35 bolas. Cuando va bajando... Sí, barrio, barrio. Sí, cuando va bajando es cuando ya empiezan a... No te dan el efectivo, te dan el consumo. Es 15 bolas y tú, con madre, en consumo. Vete a la verga. Viaje. Y luego... Playa Bagdad. Playa, Playa Bagdad, Matamoros. Sí, sí, sí. Y luego... Y ya cuando te regalan una playa de los tigres, güey, o de los rayados, es que ya está la verga. Y lo peor es, primer lugar, botella de etiqueta roja. Jack... Black Label. O no digo, Red Label. Segundo lugar, Bacardi. Ah, ya ni te metes al concurso. No, te dicen, playera de tigres firmada. Ya está, llegas por los meses. Por los neceros y Lucas Lobos. Oye, vete a la verga que yo me disfracé. Disfraces pedorros. Le voy a mandar. Mi compadre en Morocco es experto en disfrazarse de la verga porque no se disfraza. ¿No? Simplemente es... Te pone la de rayados al revés. Sí, es ir como él. Una vez fuimos a un concurso de disfraces, pero fuimos a... Nos contrataron a nosotros de animadores. Yo me llevé un traje de la mole, compré el disfraz de la mole. Y este güey se puso una gabardina amarilla y un pinche guante de béisbol. Y dijo que era Hellboy económico. Entonces, o sea, le dije, no le echaste nada de ganitas. Y luego después fuimos a pelear y yo me subo vestido. Hellboy económico. Sí, güey. Con anemia. Con anemia. No, en una de que... Con insulina. A mí me dio un chico de risa, le mando un saludo de compadre, de que me subo yo vestido de Kung Fu Panda bien verga y Morocco vestido de tenista. O sea, se compró un short blanco, una camiseta blanca y una raqueta. Y yo le digo, pinches disfraces de la verga, compadre. Pero yo cuando me hizo que es la verga que es tu moro, güey. Sí, no, no. Le recoge bolas, dijo, ya mejor para quedar. Es no invertirle nada, güey. No, pues es que como... También es una hueva, güey. Entiendo esa parte en la que te da un chingo de hueva producirte. Yo una vez, por ejemplo, la de Picoro me salió. La de Freezer fracasé, güey. Yo quería, le dije a mi ahora esposa, la chaparrita, que ella es la que me ayuda. Ya, este uno bien chitpostero, güey. Y vamos, nos fuimos por Freezer. Y pues me decían el mequín ahí en Chabanana. El Chabanana me dijo el mequín, güey. El mequín, que la verga. Sí, sí, fue de que de la verga. Pero está chitpostero, güey. O sea, saqué mi fotito y ahí está. Esa va a durar ahí. A mí me iba a expresar del mago mía y todo. Pero una vez un camarada tenía... Su papá tenía una gasolina y me prestaron un Uberol. Y fui despachador. Me llamaba Mario, el despachador. Y yo nomás decía, ¿qué onda? ¿De la verde o de la roja? Y otra, ¿te acuerdas cuando fue moda ponerse un traje y ponerte una máscara de cualquier lucha? Ah, sí, sí, sí. Eso también. Soy como... Era la fácil, te digo. Ibas a Soriana y estaban en octubre, desde septiembre, güey. Ya ponían por nomadas. Y ya, güey. Eras Arias de la Pura. La del Hombre Lobo, güey. La de Freddy Krueger, ¿te acuerdas, güey? Y ya. O la de... Jason, la máscara. Otra también, la que no le quieren batallar nada. Los que están hasta la verga. Son cuernitos, los colmiguitos de Chiquidrácula. Y una capita y como que el maquillaje blanco y ese chingo. Niño con anemia. Niño con anemia, güey. Los... ...eprimidos que se visten de colegialas. Sí. Son de que... Quiero verga, banda. O sea, quiero verga y nada más el 31 de octubre... Te voy a demostrar que quiero más verga. Exactamente. O sea, ese es el día. Aquí hay dos tipos de hombres. Son los típicos vatos que los amigos les hacen un daño. ¿Por qué? Porque dicen... Cabrón. No te disfraces del bozón, güey. No te disfraces de... Esto es... Estos vatos sí se pasaron de verga. O sea, es... No te dan ganas medio de llegar a verga. Mira, ahí parece que está disfrazado de Chayanne, pero con ojeras, güey. O sea, el traje... Es de esclavillazo. Pero sí te dan ganas de llegar como que bélico, ¿no? No traigo ganas de llegarle y meterle dos, tres largazos. O sea, pum, pum. Es contarlo. Sin saber pelear. Yo no sé si pelear. Es nada más que le peor a nadie, pero a él sí... No sé. Algo me generó. Y el peor es que el Joker, pues... Pues también es un disfraz muy... No quiero ser racista, Adrián, pero... El Joker es un vato blanco, güero... ¿Quién hacía los personajes del Joker? Jack Nicholson, Head Ledger. Head Ledger. Joaquín Finch. Si eres un vato, güey. Son judíos, pero judío. Sí, judío, güey. O sea, si eres un cabrón, güey. De la Blaschumacero, Prieto. No vas a parecerte al Joker, güey. Vas a parecerte al Sabritas. El pinche payaso que murió que se subió a los camiones, güey. Oye, pero... Pero el peor del Joker es que también... Los que se disfrazan de Joker son... Empiezan a actuar como él, güey. O sea, güey. Nada más... Sí, güey. Nada más te disfrazaste está bien. No hay pedo. Saliste el apuro. Pues este en Suburbia está en 250, güey. Era de la mamá, güey. Y te lo llevas a crédito con la tarjeta, güey. Pero... Ya cuando empiezas a actuar errático, güey. De que... De que ahí sí dan ganas. No entender. No, es el típico vato que le sé. Es el típico verguenzo. Sí, porque... Es el típico vato que le sé. No comprenderías, güey. Ven acá, compadre. Aquí atrás de la máquina de hielos. Está tu pinche. No lo entenderías a la verga. Güey. Me acuerdo mucho porque yo voy a las convenciones, compadre. Acuérdate que yo me disfrazo en las convenciones, güey. Y me tocó ahí interactuar con uno. Y le empecé a picar. Le dije... ¿Qué onda con los gatos? Chuleta con vidrio y la verga. Y así. Y el vato le di cuerda. Y empezó a sacar unos lados. Y dije... ¡A la verga! Este güey se disfrazó Joker porque en verdad traen caquita en el fondo, güey. Te voy a contar una anécdota. Bien mistéricos, güey. Bien mistéricos. Los vatos que se disfrazan de Jason o de Michael Myers. Sí. Y que se creen asesinos, güey. Si hay ilusión, si hay fantasía. Te la voy a contar esa. Una vez un vato en el barrio antiguo, güey. Estaba disfrazado de Michael Myers. Estaba el tío, el vato. Y se paraba así. Y se metía en su papel. ¡Ah, qué chido, qué chido! Y todo. ¡Foto, foto, tiroto! Con el cuchillo. Entonces, de repente, un camaramio que es bueno para los gargazos, venía con su vieja. Y la morra iba a pasar y el vato se le pone así. Y luego ya mi camaramio le dice... Bueno, ¿por qué va a pasar mi novio? Y el vato... Y se le pone mi camaraga. Y ya nomás le dijo a mi camaraga, lo digo... No eres Michael Myers. Se ve que estás aquí en el centro de Monterrey. Bájale de huevitos y ahorita le ponemos unos vergazos. Y la máscara se la vamos a meter en el culo, hecha rollito. Con todo el cuchillo. Qué bonito ver a Michael Myers, que estaba así, el vato. ¡No, no, 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 no! Estamos jugando, güey. Estamos jugando nomás. Metí un personaje. A mí me pasó una que yo tenía máscara de Jason, güey. Y me quedé en unas cabañas allá en la sierra de Monterrey. Y mi hermana andaba con sus amigos y sus amigas en una cabaña. Y yo me quedé en una casita de acampar. Entonces mi hermana me habla y me dice... Oye, ¿me puedes... No traes limones, así? Porque estaba haciendo ahí una cargaza. Le dije, sí, sí llegaron mensajes. Le dije, ay, güey, yo te voy. Y me llevó la máscara. Y yo me metí en mi personaje y me asomó ahí en la cabaña con la máscara. Pero había 17 cabrones, güey. Y yo digo... ¡Shh! Y lo... ¡Ay, se vio algo en ahí! Y salían los 17, güey. Y yo, no, no, soy hermano. ¡Soy hermano de Marjorie! Uno sacó una nueve, ¿no? ¡Sí, güey! ¡Soy hermano de Marjorie! Oye, a mí me molestó mucho en una fiesta a unos compos, a plumas. A Juan, ¿lo conoces? Le gustaba hacer fiestas de disfraces, güey. Es su hobby, güey, hacer fiestas de disfraces. Entonces en su casa hacía unas y pues al inicio eran fiestas más de bajo presupuesto, güey. Entonces agarrabas lo que tenías en casa y una vez un amigo popo se disfrazó de Chaplin. Y se puso un bigotito aquí, güey. Y al inicio como que sí, como verlo así con gorrita fue bien chistoso, güey. Pero pues la fiesta empezó a las nueve de la noche. Estábamos tomando tres de la mañana, güey. El bat seguía con el bigotito. Así pintado, güey. Y de pronto ya la peda fue empezó avanzando. Casi me terminó peleando con él porque a las cinco le dije ¡Quítate a la verga ya ese pinche bigote! ¡Quítate no! Ya se acabó. Toda la noche hablando, güey, con un bigotito. Y era como que ya, o sea, incomodó. Y no sé, güey. Tuvimos ese arranque, pero le mando un fuerte abrazo a mi compadre que esa pinche fiesta se salió de control, hermano. Es que las de Halloween... Las fiestas de Halloween siempre terminas aventando cosas, güey. O alguien está manchado. Los baños se hacen comunes, güey. Caca. Hay sangre, güey. No sabes si es real, güey. Oye, te voy a contar una. Que una vez fuimos a un concurso de disfraces y se sube Memo Hierbas disfrazado. ¿Cómo se llama? Indiana Jones en la película. Es el doctor Jones. Jones, sí, 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 sí. Y ya se escapinche, vemos, se tripea. Vestido de Indiana Jones, güey. Acá, güey. Acá, acá, acá. Y yo lo presenté como el de reportajes del varado, güey. Con ustedes. El de reportajes del varado, chingas a tu marzo. Soy indiana. Yo dije, ahorita el vato, estamos aquí en la Sierra de Galeana y la Sierra se acaba de... Se acaba de encontrar un pedazo de puerco muerto. No, no sé dónde vamos, porque hay un chingo de disfraces también que son muy, muy clásicos. Lo decías ahorita. ¿Por qué las mujeres esperan ese momento para agregar al disfraz con el que tienen que ir, que es nomás de puerco? Y agregarle un estecosis de vampirita. Porque qué casualidad, güey, es de que soy mucama de hotel. Pero puerco. Soy Harley Quinn. Soy enfermera. Soy alumna. Soy... 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 Oye, soy este, vendedora de gorditas. Despachadora de gasolina. Vilma, la del escubido. Ay, qué rico. Se me paró. Eso sí. Eh... Todo, o sea... A mí me da risa porque yo muchos años estuve conduciendo eventos de Halloween en antros y era entre más... O sea, Blancanieves casi saliéndosele los enanos de la... Es como el podcast de conversaciones. Puede ser lo que quieres ser y no lo que los demás quieren que sea. Al huevo. Al chile. ¿Por qué eres lo que crees que no eres? En verdad, los que se visten de colegiales, es ese día en el que venga, güey. Nadie me va a juzgar. Y está el desmadrosito. Es el coreback del equipo americano, pero ese día cree que está rebanándole un chingo con la de tablones, güey. Sí. Y pues nadie le dice nada porque es Halloween. Igual la morra que la mamá y te volteaba a ver a los ojos. Uf. Que nadie sabe, güey, porque no usa escotes. Ese día, güey, de pronto la ves llegar y dices tú, no sé eso, mamón. ¿Qué pasó? Ya viste a Marta, güey. ¿Cuál? Esa la es la vez. Y la ves, dices tú, no mames, ¿cómo se atrevió, güey? Pinches. Trae un baby doll abajo. Trae pinches. Se le notan los huevos. Oye, pero una cosa es esto. Si tú tienes el cuerpo, con todo respeto por las mujeres, para usar este traje, úsalo. Son como esas viejas que vengo vestida de gatúbela y le dices, mi amor, al chile con el peso que traes, pareces pinche bolsa de costalito, güey. O sea, bolsa de basura. Esas negras, güey. Monstritos. Monstritos. O la vieja esa que dice, vengo de She-Hulk. She-Hulk. Y que parecen la de Shrek. Fiona. O parecen, este, gelatina. Gelatina de limomba, güey. Que vengo de She-Hulk. No, no, yo me acabe también. Yo también me disfracé de Blancanieves, güey. Y en un antro. Ahí. Pero no me puse falda. O sea, no, yo iba con el vestido de Blancanieves, güey. Y el peo es que sí, ahí también me di cuenta lo que pueden sufrir las morras en el antro, güey. ¿Por qué? Porque yo iba con peluca china y vestido de Blancanieves. Yo creo que había gente que pensaba que era vieja. Y me agarraron el culo varias veces, güey No mames Sí, pero el antro fuerte, güey A la verga, pobres morras, güey Como tienes por dónde entrarle abajo, güey Los pinches datos son desgraciados Sí, sí No, es que en Halloween, volvemos a lo mismo Degenere Hay otro descontrol, las fiestas de Halloween son distintas ¿Te acuerdas Barrio Antiguo? Sí, carnal Güey, ¿cómo? ¿Te acuerdas cuando salió de moda los espartanos, güey? Sí Que andaban un chingo de vatos, pero tenías que estar mamado Sí, pero algunos parecían más de anuncio de emperador Que los de 300 Que los de 300 Tú lo diferenciabas De que, ay, tú sí pareces de las galletas Espartano Le dije, oye, ¿no traes una galleta en el chocolate? Me acuerdo que esos cabrones sacaron un concurso De hacer el anuncio que lo hicieras tú en casa Creo que Doritos y Gamesa hacían eso, güey De que Y si ganabas, güey, salías en la tele, güey El de la calle Él hizo uno, de hecho, güey O él, no sé quién, pero En otro rollo Eran fan-made, güey Entonces nosotros hicimos uno, güey Y creo que sí alcanzó a pasar varias rondas Lo hizo un compa, güey Nosotros salimos, pero Era una buena época, caro Mira, a mí lo que me da risa Porque hay que ver Otra vez entramos, no es clasismo Es realismo Es realismo Depende qué colonia Por ejemplo, tú vas a una colonia del sur Una colonia privada Y ves a los niños disfrazados Con disfraz Del Target O del Walmart Pero de McAllen, güey Sí O sea que es el que viene en bolsita de plástico Sí, claro, claro Y llega el niño vestido de Buzz Lightyear Viene vestido Disfraces de que es tú Pero que todavía trae Como hombreras Hombreras, güey De lo producido No el que se pega el cuerpo No, no Que se ve que está mamado el morro Ándale Buzz Lightyear Vienen disfrazado de Sí, sí, sí Vienen disfrazado de Woody De Woody Viene disfrazado del niño De Transformer De este Optimus Prime Y si te vas a colonia popular Porque yo soy de colonia popular, güey Te vas a ver El niño muerto de la secundaria Porque el niño de la secundaria salió Y le dieron una bolsa de Soriana Y se fue a Nota esta, güey No hay de estas Es una bolsa blanca Y van y dicen Oiga, me da más dulces Porque tengo un niño enfermo en la casa Sí Siempre Y no sé si también me gusta Para la diálisis de Sí, para mi mamá La hemodiálisis de mi mamá Y de una vez Saque también las llaves del carro Sí Oye Es que a mí te voy a decir una cosa, güey Una vez llegó un morrío a la casa Bien cochino, güey Y yo Oh, pincho huarco Vienes vestido de por Dios Y dijo No, vengo de la secundaria Él morrío Ni se había cambiado Había jugado fútbol, güey Se enojó un chingo con nosotros Por hacer esos dramas Una vez un vato puso Es que Estos güeyes no saben Que se están burlando De su audiencia Y tú, ¿quién eres, güey? O sea ¿Cómo? O sea Tú también eres nuestra audiencia Hijo de la verdad De que estos güeyes Si supieran su audiencia Que se están riendo Ellos son los que los ven Y tú también Hijo de la verdad ¿Dónde nos estás tecleando, güey? En un cibercafé Y la gente que nos ve es inteligente Sabe que es comedia Estamos mamoneando Digo Nos burlamos de nuestros mismos Nos sabemos burlar Porque realmente No somos nada ajenos, güey O sea Se nos pasó a los otros Otros güeyes dicen A estos güeyes les falta barrio ¿A qué me vas a decir De barrio, hijo de la barrio? Yo he visto a mi madre sangrar No, 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 no Vi morir a mi tío Alberto Con una estaca aquí Pero cuando llega el niño Que nomás le echan catsup Del monte No jones Del monte Porque se ve más Pero los disfrazan ¿Sabes cómo disfrazan A esos niños pobres? Con la mamá saca maquillaje Y los disfraza de fantasmitas De fantasmitas De que nomás los polvea, güey Y el papá Si no alcanza El papá le pone perico Así de que Perico de la Directo del cuadro Que trae Oye, los polvean Che niño va pidiendo Los polvean Pero dice ¿De qué viene de fantasmitas? Dijo No, él viene disfrazado De los chavos Que hacen la mezcla Para hacer el perico Y le cayó un chingo de mezcla No, pero sí es cierto Yo llegué a hacer No, me disfrazé Mi mamá no tenía chance Y te ponen pinches Papel higiénico Y eras la momia O sea Ah, qué pena Cuando te ponía vendas De las chivas Que te las paga Pero de pronto En la facu Había un En la facu En la escuela secundaria Había un pinche bully Que te iba jalando Y terminabas en truza, güey Sí El día tenías que pedir Que vayan por ti, güey Porque Porque terminabas en truza Opa, me quitaban Todas las vendas Sí, güey Las vendas se te fueron O estabas gordito Y se te empezaban a correr, güey Y de pronto ya estaba El morro en pelotas Y parecía un morro Y de morrillo Te burlabas, güey Y era sujete Y hay un chingo De disfraces también Donde Pero aquí viene La otra Esta es Le ponen inventiva Acuérdate Esos disfraces Te hablaba Que por ejemplo Cuando salió YouTube Güey Es que iban con el marco De un video de YouTube Era que La caída de Edgar Es cierto Chingas A tu puta madre Pero qué buena creatividad O el perfil de Instagram El perfil de Instagram O era Este, este, güey De que soy la muerte Voy por ti El Sat Que ganas nomás De dónde está el culito A ver, cabrona Por A ver No, le dice a la morra A ver, cabrona Te vistes del Sat Y tú ni timbre tienes Hijo de la chingada No, no, no No tienen ni cita Para el Sat, güey Qué ironía Qué ironía sería Que esté en el antro Esta morra Y que se la termine Llevando un facturero Y se la coja Sí Ándale Sería muy irónico Barra, barra, barra Barra, barra Oye O qué Qué ojete Este tipe Los güeyes Que se quieren hacer Disfraces inteligentes O sea De que El vato que se disfraza De pi Y luego La vieja de 3.14 Dices tú Güey Vénganse atrás Vénganse aquí atrás Del antro Los voy a agarrar a vergas Este cara Ve la carilla de este güey Este güey Maltrata perros Y es bipolar, güey Sí Dónde se firmó La declaración de independencia Fue el primer huevo de la gallina Examen O sea De examen reprobado Y luego examen sin No, no sé si lleve asiento Me dame Sí, sí, llevo o no Sí está bien, ¿verdad? Ah, sí, exacto Sí sabe El examen no lleva asiento Otro disfraz mamado Bueno Déjame le pongo A pensar, güey En Ah Los del recibo de la luz, güey Ese sí te da miedo Las barritas de Movistar Sí Las barritas de Telcel, güey De señal, güey Esos güeyes también Los que se disfrazaron de Minions Y que Me cagas, ¿sabes quiénes, güey? Los que creen que merecen ganar, güey Si has visto gente enojada Cuando ¿Qué dicen? ¿Qué le dicen? Y es por aplausos Y el vato así Eh, me costó Me costó O vean la producción O empieza a dar como Es que ustedes no entienden Y la verdad O sea que No, güey Exacto Una Te lo estás tomando muy en serio Y dos Es de generar, güey O sea, si se ve y no genera Pues no Vale verga Si lo hizo un vato en Oaxaca Ciego, güey Sí Ándale, sin manos Vale verga, güey Si abortaron a dos niños Para que ese disfraz saliera Es cómo se ve Y lo que genera Sí, sí Haces pedo Y hay gente que es muy creativa Claro Claro No, y te voy a contar una Que le he contado ya en YouTube Una vez yo estaba en un concurso Y sube un vato Gordo, así como yo Vestido de bebé El puto nomás traía unos pañales Era un pañal de gigante Y la raza Eh, eh, eh Hace todo el pedo Total Se sube un vato vestido de Final Fantasy Pinche traje bien verga Cosplay Casi Era un antro medio Y el vato de vestido de bebé Venía con 17 güeyes pelones Y los del antro Se quisieron lavar las manos Y dicen Pélate la mole Tú sacas el ganador Dije cabrón Pues el ganador Tiene que ser el de Final Fantasy Porque viene mejor disfrazado Le di el gane Al de Final Fantasy Se la conté Y el vato se emputó Se llevó 3 mil bolas Y el de Final Fantasy 15 mil en efectivo Entonces yo vestido El mago miado Pisteando Con una vieja No estaba casado Y a la verga No entiendo Porque cuando estaba en PGB Ya estaba casado Sí Entonces de repente Me No Tenía novia No te preocupes Era moroco Estabas tomando con el moroco Y de repente El vato vestido de bebé Me avienta un whisky Me avienta un whisky Yo me agacho Un vaso de whisky Sí güey Pero de plástico De litro Y yo me agacho Ahora si no te pases de verga ¿Qué te pasa? Pues veo el pinche bebé Que me avienta Y yo me agacho Y le mete un verga A uno de los gerentes Entonces lo sacan al vato Y yo ya con madre ahí Y me dice Un camarada De seguridad Eh güey Ahí está el bebé El bebé afuera Buscándote güey Te está esperando Y yo Esa la conté Esa la conté Hace un chingo Pero dije No mames güey Estaba Drago Estaba un árbol Drago Un árbol Y no me agacho Quién más Haciéndome un paro Este Pero eran un chingo De güey Entonces yo le dije Al de seguridad No seas malo Consiguié a mí mi camioneta Y me sacaron Por atrás del antro Que daba garzazada El antro daba Para venir al estado Entonces yo salgo Por garzazada Vestido del mago Con mi capa Y con mi sombrero Y todo Y con mi varita Y le doy la vuelta A mi camioneta Y me pongo Atrás de ellos Y ellos estaban Enfrente de la entrada Del antro Esperaba que saliera Y salía atrás de ellos Y les dije Y voltearon Y yo Ocus pocus Pero me querían matar Por haber dado Güey No seas mamón Matú No eran maladros Tan fuertes Porque por pelearse Por 15 mil bolas Se los maman en perico Pero eran güeyes Que me querían agarrar Vergas O sea no Y seguramente nos ven Sí güey Y luego hubo otra En ese mismo bar Ocus pocus Y de hecho No me van a llevar Con ustedes Si estás muy enterado Cabrón ¿Cómo vergas? Hemos visto Muchas películas Pero sí Me gustó una vez Un güey Que hizo un concurso Y se fue vestido De bolsa De chicharrón De la ramos O disfraces Ándale Eso también Disfraces minimalistas Yo tenía un compa Que sí la forzaba No voy a decir su nombre Estábamos en el Dubai De Club Esa mamá del antro Era parrillero Estaba disfrazado De asador Entonces tenían una fiesta Imagínate Ir a una fiesta Eso fue una fiesta En el Dubai Fue de DJ Pero le encantaba Ponerse cosas Por el frente Entonces se hacía su tarola Imagínate lo incómodo En un puto antro Dando vueltas Y tienes una tarola Y tenía la carne Y en una fiesta Sí güey Carne Un chile Tomate Cebolla Porque era el parrillero O sea Imagínate lo puto Incómodo Traer un puto Una parrilla Enfrente Soy maestra Soy doctor Al seguro social Y así con Un escritorio Le encantaban Le encantaban Ese tipo de disfraces Pero había banda más Por ejemplo El güey que se disfraza De Beetlejuice O de Wall-E En la mente Un güey por ejemplo Agarró Una mamá Se puso una de esas De Tecate Y era Vendedor de cerveza De Stade Y iba una cubeta En el antro Yo todavía Se las aplaudo Para los que se ven El que se ven Vendedor de cervezas Del estadio Me dan risa Los que se visten De Cristo Vive Que te llevan Una cilera Y que ven En la playera De Cristo Vive De los Anexados Esa también es buena Con burritos Esperemos a ver Si alguien se disfraza De hermanos de leche De Adrián Marcelo Y de la mole Es que Es que Te digo Son disfraces forzados Porque las referencias O te pareces mucho Güey Porque si no Güey Que podría Vas a ver un güey Con un porro Y tú con Con un pirata Con un pirata De carne asada Que es mi única adicción De que si miren No se dieron cuenta De la mole Sí la mole acá Vamos con otro disfraz Esto es lo que venían diciendo tú Los güeyes que Muy mamados Muy varoniles Pero en Halloween Se visten de vieja Pero el pedo este A mí me tocó En el barrio antiguo Que iban en trocas Atrás y las viejas Y luego les agarras El culo Suéltame pendejo Yo diría Eh puñeto No me agarras las nalgas Estoy actuando No había ratos Suéltame estúpido Y te dan beso Están a nada De que así barbones Que eh compadre No hay pedo Realmente Ay se la Te chupa la verga Ay Tenía que La regla era que fuera Más chistoso Que femenino Como en el clásico Que te arrebato Ya hoy en día Pues no hay pinche reglas Lo que sea Yo creo que tú puedes ir En bolas Y puedes decir ¿De qué vienes? De Terminator Cuando lo avientan a la tierra Oye Se hinchó el Terminator En el transcurso Que lo mandaban del futuro Porque estás bien de la verga Sí de la verga Y me dije Tú mato que vienes pelotas Vengo de Terminator En la 1 ¿De qué te disfrazarías Este Halloween? Si tuviera la oportunidad A ver Vamos a empezar A hablar de los que vamos A empezar a ver un vergo El que más vas a ver Vas a ver Begna Begna de Stranger Things Begna Ese güey lo vas a ver mucho Porque también A la banda le gusta producirse Y ese güey está Muy para producirse O la más De Jeff Tams Jeffrey Dallmer Jeffrey Dallmer Dallmer De ese güey No sé cómo se diga De el One Punch O lo que sea One Punch Man Sí ¿Tú qué es? ¿Cómo se llama? Satiro Hitama Saitama Saitama No sé Qué tanto carnal Qué disfraz Puede ser original También hay disfraz Es como de futbolista Rebane O sea A lo mejor Puede ser chicharito triste De que no fui al mundial Chicharito viejo Ya te ves viejo Estás pendejo Puede ser de Puede ser de Te puedes disfrazar Híjole güey Es que también ya Yo me voy a disfrazar De vato del DF En terremoto Puede ser una de esas O sea De que esté así paniquito Que está temblando Me quiero disfrazar también Me voy a disfrazar De vato de Monterrey Sin agua O sea Voy a ir normal Pero con dos tines Ya sé Yo voy a ir adentro De una cisterna Podría ser que De bomba Vas a ir de bomba O de flotador De flotador A la verga A la verga Yo Yo me voy a ir disfrazado De almohada metida Entre las colchas De p*** No No Me voy a Ya sé Ya sé Voy Sí, sí Voy a ir de Voy a ir disfrazado De morro Este La carretera Esperando El taxi No El que te decía Ya, ya Yo voy a ir con el culo sangrado Y voy a decir Que soy un estudiante El irlandés Ay, güey Esa sí déjala Esa sí déjala Yo me voy a ir De vato Que hace cuadros Y en playa Playeras Autografiadas Así El vato así Con Con resistol Y con maderías Y con cristal Me voy ahí Güey, pues Tú tienes A Santa Cruz Ramírez de la Peña Fatman y Drogi Fatman y Drogi Pueden disfrazarse de eso Disfrazarse de Fatman y Drogi El clásico Que se disfraza de Fatman Y empieza a ver la voz Sí ¿Cómo estás? Yo soy Fatman Sí, güey Normalmente también Las morras que se disfrazan Como de cholitos De chola De cholos ¿De qué se disfrazará Maribachitas? ¿De fresa? De Andy Benavides De un risco Un churricote Y un piedrón Un bruto Del doctor ¿Cuál es el disfraz Más verga que han visto? Iron Man Yo vi uno de Iron Man Que el vato Se le levantaba Pero es que Eso te digo Pero fue Disfraces que son así De que muy creativos Güey Que no son Como pues el de Iron Man Lo puedes mandar a hacer Güey Yo te hablo de eso Güey O sea que pinche disfraz Te ha volado la mente Así Como A mí el de Iron Man A mí también me gustó Uno hace un chingo Que era un vato Que se disfrazó De baño público Entonces era una Uno se mandó a hacer El cuarto del baño público Y abrías la puerta Y el vato estaba cagando adentro Pero eran pies de mentira Y era su cuerpo Ah güey Unos vatos en Monterrey Una vez se fueron A una fiesta Vestidos de Santo y Erika Cosme No te pases de verga güey Sí O sea hay bandita Que también el Halloween Le gusta explorar así Caga el palo Caga el cajita güey Pero bueno Salgamos de aquí Antes de que digamos Una pendejada más Sí, sí, sí Que sí me están dando vueltos Varios Aquí entra una onda Bien chingona Que es Aquí también vamos a entrar En la onda Clasista güey No es clasismo Es galismo Tú vas a una A una A una A una colonia Te lo voy a decir No de mamón Mis jefes viven En una colonia privada Y en esa colonia Yo llevo a mis hijas A que pidan Halloween Y te das cuenta De una cosa De esto Haz de cuenta Ahí están los dos ejemplos Tú entras Y fíjate cómo Fíjate cómo es el pedo Qué objeto está eso Que en las colonias privadas De cierto nivel La gente deja los dulces En una mesa afuera güey Sí Están los señores afuera Pero los niños No sé si tengan O sea No quiero que lo tomen a mal Van y toman solamente Un dulce Porque son una extensión De la educación De sus partidos Sí Mis hijas van y es Agarra su mazapada Se sabe Y te dicen los vatos Puedes hacer lo que quieras Pero los dulces Tú deja en la colonia Pío X O ahí en la constituyente De Querétaro Los dulces afuera Te roban los dulces Te roban el carro Y te llevan las llaves Desde casa Te están esperando Que cuando salgas indignado Te roban a ti Te roban a ti Ya que salió de una vez Mija Entonces Yo he visto en la colonia Con todo respeto Ya ves que viene el vergazo Ahí viene el vergazo Porque hay que ir con todo respeto Viene Noche de brujas Halloween Halloween Y siempre una señora Gordita Prietita De talón de polvorón Dice Oiga No va a dar Halloween Oiga Tiene que venir el oiga Y lo dice Ay pues que Pues que Que mala onda Que culos Que no van a dar Halloween Acá si están dando Y luego nomás escucha Mayela Acá están dando Halloween Y allá van corriendo la pata Acá traen Skittles Mayela Hay dulce gringo Pero está bien Hay tafis Oye Está bien ojete Porque es Jodido es Cacahuate rancio Naranja No si wey Colación Piña Digo piña Caña Colación Y yo he visto señores Que dan frijoles charros Wey O sea de que agarran la olla Y arroz y frijoles charros Y dice Estoy disfrazado Del 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 comedor Del padre Juanjo Estoy dándoles de comer Soy la moretti Soy la moretti Les estoy alivianando a todos Que también no seas mamón Vas a colonias Que no necesariamente Son populares Pero son viejitas Tipo vas a la Roma Y los viejitos te dan Wey O sea ya hacen hiles Wey Naranja Yo voy a empezar Deja el chile Por excelencia Es el naranja Que es como Cells Cells Es el cells Lo regalan No sé en China O no sé qué verga Esos le partas a la piñata Y caen Y ni los perros los agarran No Es cells Y el dulce de eucalipto El de eucalipto compadre El de eucalipto no huele verga Con ganas de decirle Comas de los tex Ya porque le huele los cico Llévatelo a la verga Y luego La 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 que usa el caramelo Ese blanco Que trae rayitas rojas Sí caramelo Tradicional de afuera de la basílica Sí De todos tamaños Naranja Cacahuate Mandarina Y sabes que si no es ubalín Y te dan usita También está jodido También está jodido Tilarín Jodido No No es tilarín ¿Cómo se llama? Sí se llama Puede ser el Nicolo Y hay otro El bocado El bocado El bocadín Es el bocadín El bocadín es el jodido Es jodido Ya con el calor Ese pedo mejor Te lo comes así Sí Sí Como sabalito O sea si hace calor Ya no lo abras Es Arráncale un pedazo Y es así como con chitos Oye el chicle El chicle ese chiquito De cuadrito No es el Adam El solo El chiquito El chicle Sabor canela Sí Sí te nombraste El canel El canel Sabor canela manzana Bueno ese Dos mordillos Dos mordillos La mini bolsita de chichos piratas Que no son chichos Sino como es como La transparentita Que esa te la venden En la tienda pegada Engrapada Y dice fritos cande Carretera Allende En el mesón estrella Mesón estrella Ahí en el mesón estrella Te surtes de ese pedo Que te den charales Charales secos Camarón seco con limón Sí wey Una foto de Pepe Maíz Sí No 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 Camarón seco con limón Sí sí wey No 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 mames También ¿Qué otro dulce? Le podemos seguir Le podemos seguir ¿Qué otro dulce jodido Que es igual pero no se pareja? La chupa chups Sí No chupa chups Es de fiesta media Clase media Oye Hay una paleta payaso Que no es paleta payaso Ah piratota Es que wey A ver Dime bolsita de rico Pues la de c*** No 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 La del pase dijo La cuando te da un pase Va de fresa Imagínate No Acuérdate que la bolsita de rico No es ni bolsita Era una caja Una caja wey Una cajita en forma de castillito O una cajita que incluso Sonrix llegó a vender una caja Que ya estaba hecha con dulces Bien fresas wey O Tootsie Pop Hijo de su madre Esa pinche Me acuerdo de esa cajita Que era así como Una especie de cerealito chiquito Pero Pero ahí lo te digo Aquí está No mames Kit Kat Pelón pelo rico Los Lifesavers No mames Gomitas ¿Cómo se llaman los que Que son puros gurumitos? Los Fruit Loops Los Roll-Ups Ah Ners Los Ners Ners Si viene un Mickey wey Aunque sea chiquito Y Snickers chiquito Ners Era con D Ners Está también en el Roll-Up La paleta payaso El que era un hilo De un pinche dulce gringo Que se lo despegabas un papel ¿Cómo no? Fruits y Roll Fruits y Roll Te mamaste wey Está súper fresa eso wey Y luego también te dan un jugo Tropic and Punch wey O unas papitas Unos Doritos Gringos Ah pinches señoras No te mamaste ya Ya ese pedo de Dorito Gringo En la piñata Dorito Gringo Che fiesta de Ya que te den el Dorito Azul Del sabor ranchi Y dices Nah este vato Fiestas del Fiestas del San Roberto De que hay que volar A Cancún por la bolsita Wey Ahí tienes dos Magnichartes wey Magnichartes van a ir a Cancún La recogen y se regresan Y se regresan Oye el pelón pelo rico Porque te digo No lo quiero Está el Mazapán Azteca Que ese es el chido De la Rosa Y el de la Rosa también está chido Pero cuando te dan un Mazapán Que está en la foto Es un señor así Si los hacen en cadera Y en una bodega Si que está el señor así Y el señor no se ve así Como viejo Es un viejo bragado Masajaban Jiménez A puro vergazos Molemos la nuez A puro vergazo Si Este Te dan también Decían Este es un rumor Que es eso Que decían que te daban Manzanas Gancitos y todo Y que te le ponían A hojas con sida No Si si De esas mamás De que traían veneno Los dulces Pinches gringos Como están bien locos Pues también Es una tradición cascadeada De hecho Hay locos En Halloween Que pueden allí Camuflajearse Dentro de todo Lo que pasa allá Y hacer sus pinches mamadas Que peligroso ¿Te acuerdas que hubo Una Antes de pandemia Una moda De que los gringos Se vestían de payasos Y se aparecían Así en De la nada Hasta que los empezaron A verguear Si Si De que tenían esta onda De asustarse Fuertemente Pero no Estaba de Déjate en Texas Compa Déjate en Culiacán Vestido de payasolo Imagínate un vato Lalo Te voy a poner a jalar Así de que Que está el vato así Pueblo de música teatrica Así Vestido de payasolo El vato de Culiacán Gonzalo Gonzalo De la verga Quería asustarte La otra Gonzalo Las dos No voy a poder caminar No puedo hablar ¿Para qué le buscas Al verga Se visten de payasos En Virginia del Norte Donde no les van a sacar Un pedo Pónganse a vestir De payasos En Culiacán Imagínate un payaso En Matamoros A las dos de la mañana O en Reynosa Haciéndose el payaso Si ven con un escopetazo Esa de dispersión La ventana Una pinche bomba De fragmentación Soy el hijo de Cepillín Es el payaso en la brecha Encuentra a un payaso En la brecha Hasta Luis R. Corriguel Le hace un corrido Al payaso Era un payaso Le jugaba al verga No Mira hablando de Gabo nos contó Una historia Que fue Es muy loca No sé si fue En Escobedo En donde Fue en Escobedo Mataron a un payaso Lo atropellaron No sé si Andaba en malos tiempos En malos pasos Nos lo atropellaron Era payaso de crucero Y bueno La gente como era Halloween Pensó que era un Era uno de esos O sea De colonia Tipo Valle Alto Que ponen adentro Así Ya sabes De que vas llegando Bienvenido Oye Que hay unos que parece Que están calentando la plaza O sea Ponen cuerpos tirados Colgados Hay memes Hay memes De Halloween No es la plaza Si güey Tuvieron que ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pusieron En la fuente Pusieron cuerpos O sea Como estuvo fuerte Lo que hicieron Pero qué bueno güey Pues de eso se trata Que tu morro se desenvergue a la verga Oye un chico de cuerpos Y luego Y a ver adelante La mera Una cartulina Que decía Tenemos la plaza Si mejor quítela De todos los locales cerrados Si Pero es Halloween No pero El asunto Imagínate la ironía Que se quedó ahí tirado hermano Y la gente no lo recogía El cuerpo pasó un día ahí Porque pensaban que era Pues el El ambiente Que se estaba poniendo ahí Se dieron cuenta Cuando empezó A apestar un poco Ya el payaso Echaron cala Oigan el arreglo que trajeron Huele a mierda Dijo Le echaron caca adentro Dijo no es un señor Ahí está el messenger No que feo Que feo Pero si Si los empezaron a verguear A los payasos Ahora también Algo que está de la verga Es que este carro Ya necesitaba mantenimiento Si ya cuando Le tomas una foto a tu carro Que vas manejando Y se ve el check in engine No no Mejor no la subas Pero No se disfracen de payasos Manda Ya ahorita Como que después de eso Ya no se moda Salió eso Salió Joker Ahorita no es moda No Este Halloween De payaso no Ahorita de moda es Disfrázate de ratero De catalizadores de autos Si Ahorita están robando Un chingo de catalizadores De Retrate De vendedor De vendedor En Mérida Y vendedor De Tienes que tener un masking Y una gorra O vístete De vato emprendedor Tipo así Carlos Muñoz Así de que Como decirte Que Que vendas más En tu empresa Y no tener empresas Disfrázate de TikToker No acabes ninguna escuela Si De TikToker No termines ninguna carrera Que empiezas De bailarín de TikToker Te puedes disfrazar O disfrazate de comediante De creador de contenido Si De creador de contenido O de comediante pedorro De Nah Pues Preséntate abajo Del 139 Si Ándale De comediante Que no vende No vende boletos Puedes disfrazarte también De 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 No Vamos Esta joyita Estos Estos están Estos se van a ir al infierno Me caga mi Harry Potter Y me caga Lo que es que se disfrazan De Harry Potter Tu sabes que puedes O sea Tu sabes que alguien es golpeable Cuando se disfrazan De Harry Potter Si wey Claro no Que tipo A la graduación Se pusieron de acuerdo Y en lugar de ir de Con Toga y Birrete Se fueron con esta mamada Ok Nos vamos a juntar Todos vestidos de Harry Potter En Morelos Estas viendo no Es nomás de que A ver que onda Necesito sparring Para la pelea contra Poncho Quiero que me guiara Vatos vestidos de Harry Potter Yo te voy a dejar La cicatriz Harry O sea si te la voy a dejar Para que veas lo que es Si Y luego todavía cree que La varita te hacen Por el culo gente Te la vamos a meter en el culo Y te la vamos a prender Como el teniente Aldo Rain Andale Ahí está tu pinche I want my scouts I want my scouts El oso A mi en lo particular Nunca me gustó Harry Potter No estoy diciendo que sea Que Estoy bien verga No ojo Si estoy bien verga Nomás disfrazarse no Que me desnude Y los mea todos Mamá Ya la banda que juega Quidditch Aparte Que es Quidditch Con una escoba Es el deporte de Harry Potter No te pases de ver Si hermano Hay hasta fraternidad En el teque La juan Si wey Se pone una escoba Y están buscando La snitch dorada Y están buscando la muerte Wey también Pues en multimedia juegan eso Yo me acuerdo que Allá en radio Donde están los baños Se juntan varias señoras De verde con escoba Pero me dijeron que eran No 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 Es de intendencia Son las personas de intendencia No están jugando Harry Potter No están jugando de Quidditch Y de hecho no vieron Harry Potter No vieron Harry Potter No saben qué es Harry Potter No saben pronunciar Harry Potter Bueno Uy esto está riquísimo Dime tus tres Cinco películas de terror Que tú te acuerdes Del canal 527 que veías Y yo te vendo Mis cinco Ok Había una wey Que insisto Cuando hablamos la otra vez De películas de terror Me pusieron ahí varias opciones Pero yo me acuerdo De una película A un wey se le pasan de verga Y luego el wey Como que está así derretido Y vuelve para vengarse de todos Un clásico grupo De morros y viejas buenas Tipo sé lo que hicieron El verano pasado Pero versión más gore Hay otra que se llama Bueno Definitivamente eso It La vieja La vieja La que era como La tradicional Es que no me acuerdo Si era una película larga O dos Eran dos partes Si cuando están morros Si cuando están grandes Esa Esa también Me acuerdo también De Pesadilla en la calle Del infierno Si me tocó Y me tocó también Las de Jason Las de Jason Entre Azteca También pasaban la de El hombre lobo Que esa no me daba Tanto miedo Pero pues tenía No sé cuál me esté faltando También está la de Carrie Candy Candyman 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 El hombre mosca La mosca Ah la mancha voraz También Gremlins ¿No te acuerdas De Christine El auto diabólico? Salía Salía en el canal 5 Si Se supone que era Un auto Es que no recuerdo El contexto Pero era un auto Endiablado Que los mataban Que era un Cadillac rojo Convertible Y por ejemplo Te podía matar O sea el vato Que lo manejaba Andaba pendejado Y se ponía El techo Y el clima Y te hacía Que te murieras Si Muy mamá Luego estaban los Gremlins ¿Te acuerdas los Gremlins? Sí Pero había uno Que se llamaba No eran los Gremlins Que eran uno Creepers No Esa era muy buena Era muy buena Pero había una que eran Unos que te comían Eran como unos monitos Que se hacían bola Y rodaban Y te comían ¿Cómo se llamaba? No era la de Kevin Bacon Que salían debajo del desierto Esa está muy buena Está bien Esa que era un monstruo Debajo del desierto Sí güey Esa es una gran película Tiene que estar arriba Del pinche techo Y que la pareja De un señor Tenían armas Y mataban Sí güey Estaba muy buena Ah mira Le podemos seguir Y no mames Estaba la de Oye Pedrito Ferrandez Y Tatiana En vacaciones de terror Salían en Televisa Pues sí Pero era nada más Rebane La muñeca le hacía Miedo Miedo Estaba también La de El descenso El descenso O sea lo que hicieron El verano pasado ¿Te acuerdas de esas películas? Sí Que eran juveniles De los novedores Scream Scream ¿Te acuerdas de la bruja de Blair? Cómo no Cuando irrumpió A mí la bruja de Blair Lo que me daba vértigo Porque Sí claro La de Rec La de Rec Buenísima güey De mamás Es española La española La española La récord original Hay una que está bien ojete Que yo la vi No salió en Canal 5 No me acuerdo si la vi Los otros Ah esa está chida Es de suspenso Pero la de La colina tiene ojos The hills have eyes Ya la viste güey No Está bien ojete güey La uno güey Ok Donde que van un señor Y se violan a una señora La de Texas Massacre Shane's Massacre A mí en lo particular Me gusta la viejita Sí La de Donde matan al güey Que te anda Mexicanas está Lo que el viento se llevó Las reyes en vacaciones El orfanato El orfanato Es española Una de terror La de zapatos viejos Güey De Gloria Trevi No es de Guillermo Es española ¿Cómo se llamaba el orfanato? ¿Era la del morrillo? Hay que tener una Ah bueno ¿Has visto la huérfana? Sí La morra Que es una viejita Que es una niña Sí No la huérfana La uno Creo que va a salir la dos Kilómetro 31 No la vi Ah yo sí la vi Cañitas No la vi esa Hay una que ahí me mama güey Pero quiero saber Cómo se llama Porque la quiero comprar Que es gringa Que supone que llega una pareja A un motel En la carretera Y grababan adentro De los moteles Tenían cámaras No beckens No beckens Si te mamaste Con este John Cusack No No Lo que fue eso Tú la que dices de John Cusack Se llama identidad güey Esa es una La del hotel Sí Un motel en el que un vato Piensa que O sea que es un güey Con múltiple personalidad Que mata a todos Ay güey Bueno La de no beckens Y otra de John Cusack La de habitación Sí también 304 304 Que era una habitación Que el vato era un Un vato que hacía libros De terror Y iba a lugares Embrujados Y ahí se vuelve La ventana secreta ¿Ahí se la viste? De Johnny Depp Este es de Stephen King Es una No pero es O no Es recreación Se me hace De Hitchcock Ay güey No carnal No sí Sí creo que es una novela De Stephen King Creo que sí güey Y está buena No hay muchas películas 1922 de Stephen King También está buena Creo que es de ratas Esa no vacancy La voy a buscar Porque me mamaba Esa película güey No vacancy Pues bueno Esas son cosas de Halloween Para toda la banda Estuvo bien el episodio Para toda la gente Me reí Como quiera Chequen este Porque vamos a sacar Hay unas cositas Para Ya viene la luna de miel La boda Coge mucho compadre Coge mucho compadre Estamos cansados Obviamente Hacemos esto Con un chingo Chingazo de ganas Es lo que más nos motiva Y sinceramente Lo que más nos deja Sí güey Por eso le tenemos Mucho cariño también Y sobre todo Por su retroalimentación Pero estamos Vamos a volver Con todo Y sobre todo Oigan Y otra cosa güey Que no se ganchen güey No se ganchen De todo lo que decimos Me da risa porque ¿Por qué hablan así? ¿Por qué no dicen? Luego nos tienen Ya bien estereotipados De que si Bueno pues sí Pues sí somos Como se imagina Que somos Pero no Esto pedo Sabemos que Tocamos fibras Que a la banda Que es nuestro cor Le gusta Si hablamos de cáncer De niños con síndrome de Down Hemos vivido Ese tipo de cosas Hemos Mi abuela falleció De cáncer Yo tengo un hijo Con síndrome de Down Eso no da Les hijos No se es mamón Lo escondí por supuesto Eso tocó No pero Mi sobría Tiene siempre Tengo un primo O sea Me río de mi obesidad Quédensela tranquilo Yo sé que los fans Los lechitos Saben que pedo Es para reírnos Es para cotorarnos De la vida Y vayan a un show en vivo Para que vean Para que vean como nos pasamos De ver Esto no es nada Vayan a un show en vivo Para que vean En vivo Y en vivo Es cuando Cuando la gente Ya se toma una fotografía Con nosotros Porque nos quedamos ahí Y nos esperamos Ah claro Los que se suscriben Al exclusivo Se toman fotografía Es correcto Y ahí se dan cuenta Pues que Que en verdad Somos unas mierdas Somos unas verdaderas mierdas Pues bueno compadre Nos vamos Nos vamos Que tengan un excelente Día, tarde, noche Esto fue Hermanos de leche ¡Suscríbete al canal!